Faltan 294 días de construcción. En la pista norte y central plataforma y rodajes se realizan los trabajos de conformación de terraplén, tendido de las capas de base hidráulica de concreto magro, tendido de concreto de alta resistencia como superficie de rodamiento y el tendido de mezcla asfáltica en márgenes. En la terminal de pasajeros se continúa con la aplicación de pintura antifuego en la estructura metálica, el aplanado en muros de mampostería, el tendido de instalaciones sanitarias y los trabajos de terracerías en vialidades y muelles. En el eje troncal de circulación y obras complementarias se ejecutan los trabajos de terracería y pavimento en vialidades, la elaboración de pozos de visita y la colocación de tuberías para redes eléctricas de voz y datos, hidráulicas y sanitarias. En la vialidad y barda perimetral permanecen los trabajos de colocación de la reja galvanizada con picos de seguridad. En la interconexión vial tramo caseta Tultepec-Santa Lucía se inicia con la colocación de tensores y conformación de terraplén por capas para la conformación de la rampa que servirá como ascenso y descenso de este. A la fecha se han generado 95.998 empleos civiles. La construcción de la obra civil ya va muy avanzada de salida, ya estamos colocando tuberías. Va el reporte de esta semana. El avance en estos meses ha sido significativo. Se ha terminado la construcción del enrejado frontal y reconstrucción de la vía de acceso y glorietas de tránsito. Asimismo se ha concluido el parque ecológico interno. Los edificios administrativos que conforman cuatro módulos se encuentran al 80% dentro de su construcción. Ya se han colocado vidrios, ductos internos, drenajes y se trabaja en los acabados de los interiores. El edificio de mantenimiento satélite se ha concluido al 100% y actualmente se ocupa como residencia de obra. El cuarto de control, telecomunicaciones, contraincendios y laboratorios reflejan 70% de avance en la obra negra. Mientras tanto, se cimienta el área de talleres de mantenimiento. En las plantas químicas de proceso de refinación continúa el arribo de equipos. Esta semana se realizó la descarga de un reactor de 20 toneladas para guarda de azufre, fabricado en Guadalajara, Jalisco. En las 17 plantas avanzan los trabajos de cimentaciones y estructuras para el soporte de equipos, de manera notoria la superestructura de tambores de coque, la construcción de subestaciones, torres de enfriamiento, estructuras de vacío y el montaje de las desaladoras en sitio. Se iniciaron las maniobras de colocación de tubería en el área y continúan los trabajos de construcción de equipos y racks de tuberías que se han levantado en tiempo récord en las plantas cotizadora, combinada, alquilación, hidrógeno, azufre, gases y aguas amargas. En el paquete 2 y 3, Samsung avanza en toda la construcción superficial para recibir los módulos que se construyen en diferentes partes del mundo. En el paquete 4 a cargo de Techin, se construyen racks, tanques, construcción superficial de fluentes y ciclo combinado. Respecto al área de almacenamiento, se trabaja apegado al programa inicial de construcción acelerada y ya estamos en la obra mecánica de 45 tanques verticales. Se realizan trabajos de armado de estructura de domo geodésico para las cúpulas de los tanques. Con respecto a las esferas de almacenamiento, se lleva a cabo las maniobras para la colocación de polos en los recipientes con capacidad de 20.000 barriles y continúa los trabajos de soldadura en los gajos de Ecuador. Asimismo avanza la construcción de la barra perimetral en el área de almacenamiento. En la integración del proyecto se realiza la excavación de zanja para el tendido de tubería del acueducto y en el trazo y nivelación de plataforma para la pera de lanzamiento en el gasoducto. Respecto a los 7 kilómetros de libramiento en la urbanización de Paraíso Tabasco, se encuentra al 90% de su ejecución. Con ello, mejorará el tránsito pesado y evitará congestionamientos en la ciudad. En materia de sustentabilidad, del vivero ya se trasladaron a la refinería más de 20.000 plantas de ornato y continúa el cultivo de diferentes especies.